Emilio Guale ha hecho un ego en el rodaje de Los Protegidos, el regreso para visitar Pasapalabra y divertirse en el plató a la vez que ayuda a los concursantes, a Rafa en su caso. El actor ha hablado de la serie y también de su papel, es un tipo de personaje que lleva años peleando. A priori no pone varón negro de mediana edad, ha explicado sobre el regalo del que está discutiendo en la ficción de A3 Player Premium. Además, Roberto Leal le ha preguntado por su otro trabajo, es bombero del Ayuntamiento de Madrid. Soy un afortunado que tiene dos profesiones vocacionales, ha asegurado. El indicado ha destacado la labor de los bomberos junto a los sanitarios durante la pandemia, Fumaniza. Seguro que también te interesa. Trepidante final entre Orestes y Rafa en el rosco, uno cae en los fallos, y el otro se lanza al borde. ¡Suscríbete al canal!